Así es, la verdad que muchas consultas, muchas preguntas. Nosotros en la Expo Posada Ciudad Universitaria 2019 tuvimos más de 20.000 estudiantes que visitaron la Expo. La verdad que la Expo fue un éxito, digamos. Viene siendo un éxito del 2016 y lo sigue siendo. Muchos visitantes, muchos estudiantes, no sólo del interior de la provincia, sino también de Brasil y de Paraguay, que nos estuvieron visitando ahora y que vienen visitando siempre. También de Corrientes, los municipios que están más cercanos a Posada. Muchas consultas. Y también eso se constituye después en una visita frecuente a lo que es la agencia, donde los estudiantes se acercan ya a preguntar cuestiones más específicas, digamos. Hoy Posada tiene más de 34.000 estudiantes universitarios que cursan una carrera en la universidad o en los institutos de nivel superior. Y, bueno, Posada tiene 5 universidades, más de 40 institutos de nivel superior. Y nosotros desde acá tratamos de articular con todos para poder promocionar, ¿no? Poner en vidrera todo lo que tiene Posadas para ofrecer. Y en ese sentido, no solamente, digamos, invitar a elegir a Posadas para estudiar, porque Posada tiene las condiciones de constituirse en una ciudad universitaria, sino también acompañar a los estudiantes en ese proceso de transición por la vida universitaria, que nosotros sabemos que no es fácil. Más del 60% de los estudiantes son de otros lugares que no es Posada. Entonces, generamos las estrategias también de acompañamiento. Tenemos un equipo de profesionales en la agencia para abocarse justamente a eso, a acompañar. Y sobre todo, bueno, es muy difícil porque si vos venís de otro lado, hay un momento que te sentís sola, necesitas, digamos, que alguien te acompañe y te, obviamente, resuelva algunas cuestiones. Nosotros tenemos una tarjeta universaria, que es una tarjeta con descuentos en comercios de Posada para los estudiantes universitarios, que también tiene que ver un poco con abaratar los costos de vida de los estudiantes, que sabemos que también muchas veces se constituyen una limitante. Nosotros tenemos 75 comercios que están adheridos a la universaria. Entre esos comercios hay, bueno, óptica, supermercado, librería, hay comercio de esparcimiento también, tenemos el cine, etc. ¿Todos los rubros que ellos puedan necesitar durante su estadía acá? Exactamente, son rubros que tienen que ver directamente con las demandas de los estudiantes. Y la verdad que la información que tenemos por parte de Universaria es que hay un muy buen uso de la tarjeta universaria, las demandas crecen y también tiene que ver con eso, digamos, porque realmente viene a resolver un problema de los estudiantes. Los descuentos de los comercios están entre el 5 y el 40%, tienen días específicos, los estudiantes pueden entrar a la página y saber cuáles son los comercios que están adheridos y qué días tienen descuento y demás. Y la solicitud es por la página o acercándose directamente a la agencia. Nosotros, además de eso, tenemos muchos otros servicios, digamos, con los que trabajamos. Ahora específicamente estamos trabajando mucho las consultas acerca de qué estudiar en Posadas, como vos decías. Posadas tiene 201 carreras para estudiar. Y eso, digamos, nos coloca en un lugar muy importante porque, bueno, la agencia ya se constituyó en un espacio visible, tenemos muchas consultas acá y de la agencia hacemos directamente el contacto con las instituciones, le damos información al estudiante, le acompañamos y demás. Facilitan los trámites también. Exactamente, facilitamos el trámite. Tenemos muchos estudiantes, como te decía, de Brasil y de Paraguay también, que estudian en la ciudad de Posadas, en las universidades, y también esa cuestión acompañamos nosotros. Ahora estamos trabajando mucho lo que es el boleto educativo gratuito, como todos los años, a principio de año, en articulación con la Subsecretaría de Transporte de la provincia. Intentamos hacerlos operativos, no solo en la agencia, sino también en las universidades, para que los estudiantes puedan facilitar el trámite, porque, bueno, tienen que hacer los formularios, hacer las inscripciones, presentar los trámites correspondientes. ¿Y fecha de esto, para la SUBE, el boleto estudiantil gratuito, cuándo pueden arrancar a tramitarlo y demás? Nosotros estamos articulando eso ahora, pero queremos que a partir de la semana del 20, más o menos, empecemos ya a estar acá en la agencia con eso específicamente, porque una cosa es actualizar los datos en el formulario, digamos, en la página, y otra cosa es el servicio que presta la Subsecretaría, que es entregar el formulario, ellos nos reciben, etcétera, que es un trámite que acá en Posadas se realiza en el shopping y en la terminal de transferencia, digamos, nosotros lo que hacemos con esto es facilitar, digamos, la posibilidad de poder gestionar más rápido, si se quiere, ¿no? Eso lo venimos articulando con la Subsecretaría, lo vamos a hacer también este año, y después directamente en las instituciones también, porque, bueno, nosotros a partir de la semana que viene, abren la mayoría de las instituciones, otros ya están abiertas, pero ya estamos con los cursillos de ingreso también, o sea que hay una masa de estudiantes ya llegando a Posadas, instalándose para poder arrancar y hacer los cursillos de ingreso, ¿no? En cuanto a las carreras, ¿cuáles son las más solicitadas por los chicos? Bueno, nosotros hicimos como una especie de encuesta en la Expo Posadas y Universitaria el año pasado, y pudimos ver que las tecnicaturas y los profesorados son las carreras que más eligen, también las carreras tradicionales que le llamamos nosotros, que, bueno, es contador público o así, a psicología, siguen siendo también las carreras que más eligen, y tiene que ver también con una cuestión de salida laboral, ¿no? Los argumentos más frecuentes tienen que ver con que, bueno, vos estudiás un profesorado y como que tenés garantizado insertarse al mercado laboral dentro de 4, 5, 6 años, ¿no? Y las tecnicaturas han tenido una visibilidad importante también estos últimos años, tenemos el reconocimiento de los institutos terciarios, donde nos dicen que muchas de las carreras, que por ahí no se reconocían tanto, también gracias a estos espacios de promoción de la Expo y también de la Agencia Universitaria, tratamos de que se difunda mucho más la información, de que llegue al vecino de Posadas, pero también a quien está en el interior, que sepa que hay carreras que por ahí no se reconocen tanto, también las matrículas han crecido, digamos, gracias a la difusión que venimos haciendo en conjunto con las instituciones, ¿no?